Uno de los partidos más espectaculares se jugó en el Carlos Ditborn de Arica. Comenzó ganando el equipo local con ese gol de Alejandro Tello a los 9 minutos del primer tiempo. En la segunda etapa, 7 minutos, Wilson Frey anota el 2 a 0. ¿Quién iba a pensar que San Felipe podía virar ese resultado adverso? Fue expulsado Víctor González a los 9 minutos con un hombre menos, San Felipe. Y llega a los 10 el descuento de Omar Fuentes para el equipo de la región de Aconcagua. Luego, esta infracción, estimada como penal por el árbitro del partido, que va a convertir el jugador Migueldo Rubio para el cuadro de la quinta región, queda el marcador igualado a dos goles. Y cuando faltaban 4 minutos para que el partido terminara, este gol de Juan Carlos Segovia, que le permite al equipo sanfelipeño rescatar 3 puntos, y cae el local Arica. Gana San Felipe. ¡Gracias! ¡Gracias!